Música Chicos, muy buenos días, muchas gracias a todos por su presencia, gracias por estar aquí. Y vamos a iniciar, tenemos el día de hoy como parte de las estrategias que ustedes se han dado cuenta que estamos implementando para promover pues esta cultura de cuidarnos entre todos y buscar entre todos también soluciones y qué estrategias podemos plantear, podemos implementar para cuidarnos entre nosotros, para sentirnos más seguros en nuestro espacio que es esta universidad nuestra que tanto queremos. El tema de hoy entonces es estrategias para prevenir la violencia de género en los espacios educativos, para ello nos acompañan el día de hoy la psicóloga María de Jesús Rodríguez Pineda, bienvenida. Gracias. Ella es ingresada a la Facultad de Psicología de la UNAM, es psicoterapeuta que está humanista del Centro de Desarrollo Psicológico AC, ha participado en cursos de desarrollo humano impartidos por la Subdirección de Capacitación y Desarrollo de la UNAM, es participante en el taller de autoestima y asertividad impartido por la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM, participa también en los talleres de la Escucha Terapéutica, Psicoterapismo Femenino y Masculino, conociendo y aceptando nuestro cuerpo de mujer, el concepto de género en la psicoterapia, aromaterapia y bienestar, impartidos por el Centro de Salud Mental y Género. Es psicoterapeuta integral del Centro de Salud Mental y Género, ejerciendo la psicoterapia individual, grupal, de familia y de pareja. Y además es profesora en el Diplomado del Centro de Salud Mental y Género en Psicoterapia Humanista Gestal, con el enfoque de género y respeto a la diversidad sexual. Tenemos también el día de hoy a la psicoterapeuta Rosario Vallejo Sánchez, bienvenida. Otra formación es como auxiliar educadora en el BID, es titulada en Psicología, tiene formación en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género, con especialidad en Violencia Sexual. Tiene preparación y actualización docente para un modelo educativo por competencias, formación en competencias tutoriales, así como una especialización para la implementación de las unidades de aprendizaje en la educación media superior. También tiene formación como psicoterapeuta humanista existencial, con enfoque de género y diversidad sexual en el Centro de Salud Mental y Género. Diversas actualizaciones en cuestiones de género, perspectiva de género y derechos de la mujer, integrante del Comité de la Red de Género de la Unidad Politécnica de Gestión y con perspectiva de género del Instituto Politécnico Nacional. Y actualmente cursando una mezcla en Sexología con el enfoque de género. Y pues también es docente en el Colegio Cultural México-Aragón y en Psicoterapia también en el Centro de Salud Mental y Género. Bienvenida. Nosotras preferimos que esto sea más bien una plática entre pares, entre amigas, amigos, para que encontremos juntas y juntos todas las estrategias que se nos vayan ocurriendo a todas y todos para poder implementar todas las cuestiones que nos protejan en lo individual, en lo grupal y en lo institucional. Entonces, este... Ah, muy bien. ¿Sí me escucharon? Sí. Ah, muchas gracias. Entonces, en el nombre del Centro de Salud Mental y Género, pues les agradecemos mucho la invitación a la universidad y también les damos la bienvenida tanto a las chicas como a los chicos. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a iniciar hablando de lo que es la violencia. ¿Alguien sabe qué es la violencia? ¿Cómo la definirían? ¿Qué es violencia para ustedes? La agresión hacia otra persona. ¿Qué es la física, verbal, sexual, psicológica? Ok. Una agresión que ya sea física, sexual, psicológica, hacia otra persona. Muy bien. ¿Algo más? Ejercicio de poder, de fuerza. Es un ejercicio de poder, sí, efectivamente, de la fuerza también. ¿Algo más? Es una acción o una omisión que nos afecta. Ok. Una acción o una omisión que nos afecta. Muy bien. ¿Dónde hemos visto actos de violencia? ¿Dónde hemos vivido actos de violencia? ¿Cómo? ¿No escuché? ¿Dónde no hemos vivido, verdad? Casi, casi. ¿En la familia? Sí. ¿En la escuela? Sí. ¿En grupos de amigas y amigos? Sí. ¿Sí? ¿En el transporte público? Sí. ¿Sí? Uy, sí. Desafortunadamente muchísimo. ¿Sí? ¿En la calle? También. Ajá. Y afortunadamente se ha ido investigando y viendo que cualquier acto que lastime, que nos haga sentir incómodas, incómodos, cualquier situación, la podemos considerar violencia. ¿Sí? Porque hace muchos años una mirada no se consideraba violencia. ¿Sí? Para que nos dijeran, viviste un acto de violencia, tendría que haber señales físicas sobre todo. ¿Sí? Y todavía está mucho esa información recorriendo la sociedad. Cuando se habla de violencia, cuando se ponen carteles acerca de la violencia, ¿qué nos ponen ahí? ¿A qué tipo de violencia se refieren? Principalmente a la física. ¿Sí? Y la psicológica, la sexual, la emocional, todos los demás tipos de violencia se han ido tipificando, pero todavía no se difunden tanto. ¿Sí? Y entonces sí es importante que vayamos viendo, nos informemos y conozcamos más, porque a veces lo leemos, pero lo dejamos pasar. Y muchas veces no está en la currícula académica, ¿no? Entonces es importante nombrarla para no invisibilizarla. ¿Sí? En nuestra sociedad, en nuestra cultura, en México está muy naturalizada la violencia. No hablamos de la normalización, sino hablamos de la naturalización, porque crecemos con ella, porque está en nuestro ámbito cotidiano, y entonces la vamos naturalizando. ¿Sí? Nosotras como psicoterapeutas escuchamos muchas veces, como parte de la entrevista, les preguntamos, si vives violencia, generalmente dicen que no. Y en el transcurso ya del proceso terapéutico vamos descubriendo, van descubriendo, se van dando cuenta que sí han vivido violencia de diferentes tipos y en diferentes grados. ¿Sí? Pero tenemos acá el chip, ¿no? De decir violencia igual a golpes. Muchas veces ni siquiera se identifica como violencia a lo verbal, los acercamientos físicos. Entonces, poco a poco es difundir todo esto, irlo nombrando para que dejemos de vivirla, dejemos de vivir la violencia y tenemos derecho, es un derecho vivir en bienestar, vivir en libertad. Que no nos tengamos que estar preocupando por cómo nos vestimos, por cómo nos arreglamos y no estar sujetas o sujetos también a recibir una agresión por cómo nos vemos o por cómo somos. De acuerdo a la OMS, nos define violencia como el uso deliberado de la fuerza física o poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, una misma, otra persona, que otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y también vamos a hablar, entonces, de la cuestión de la definición de la violencia hacia las mujeres. Esa es la que se define como violencia de género. El artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas en 1993 considera que la violencia contra las mujeres es un acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada. Por eso se llama violencia de género, porque está dirigida principalmente hacia las mujeres. Las características de la violencia. Era lo que ya estábamos mencionado, ¿no? No es natural. Un ser humano, desde que nace, no nace necesariamente violento. Es algo que vamos aprendiendo. La violencia no es natural, no es parte de la vida cotidiana. Es algo que vamos aprendiendo. La violencia es un acto intencional, dirigido hacia alguien o hacia un grupo o hacia una comunidad. No es algo casual, no es un accidente, no es nada. No me acuerdo si el lunes o cualquier día de la semana, casualmente en el que se frenó el metrobús, un chico agredió a otra chica. Ahí en el tumulto, pues yo creo que se soltó y se le fue encima y la tocó. Entonces la chica reacciona y luego de manera natural le regresa a la agresión y el chavo se puso muy así gallito, como decíamos en mi época. No sé cómo dicen ahora, ¿no? Entonces no fue un accidente, lo hizo intencionalmente. La violencia se basa en el abuso de poder. Por eso vamos a hablar principalmente de acoso y hostigamiento, donde es donde el poder se ejerce sobre la otra persona. Por un mandato de género a las mujeres se nos educa, ¿para qué? ¿Cómo fuimos educadas? Porque eso no ha cambiado mucho, ¿sí? Yo soy una mujer de 54 años y todavía muchas niñas y niños reciben los mismos mandatos de género. Se nos enseña para... Servir. Para servir, para... Servir. Para ser madres, por supuesto, pero principalmente para servir, para obedecer, para someternos, ¿sí? Para seguir los mandatos. Todavía existen familias donde le dicen a la hermana, sírvele a tus hermanos. Es tu responsabilidad, es tu obligación por ser mujer, ¿sí? Estos mandatos de género nos ponen en una situación de mucha vulnerabilidad ante las otras personas, pero sobre todo ante los varones, ¿sí? Y nos enseñan mucho, todavía está mucho la palabra obediencia cotidianamente en la educación en nuestro país, desafortunadamente. Entonces, la obediencia nos hace vulnerables, nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad. Porque lo tenemos integrado naturalmente, lo vamos naturalizando. Tienes que obedecer y cuando alguien nos da una orden, la obedecemos, ¿sí? La que sigue, por favor. Los tipos de violencia. Ya hablábamos, por allá nombraban la violencia física, ¿sí? Que va desde un empujón, un pellizco, un rasguño, hasta un golpe que produce daño, ¿sí? Y esto, hay una gama de maltrato en el que se da la violencia física. Pensamos que si es un pellizquito, que si es una nalgada, un pellizco en el seno, no es violencia. Si no nos gusta, si nos hace sentir incómodas, si nos hace sentir incómodos, claro que es violencia, ¿sí? Y tenemos derecho a decirle, no lo hagas. La violencia estructural es una violencia que tiene que ver con todas las cuestiones sociales, ¿no? Nos enseñan a la jerarquización, nos enseñan a toda esta cuestión de obedecer y jerarquizar a las personas, ¿sí? Hay una autoridad, hay quien sigue y demás. Y los que estamos hasta abajo, bueno, pues estamos inmersos en esa violencia. La violencia económica tiene que ver mucho, y más bien se las voy a describir, no tanto de lo que se lee, sino de lo que yo escucho, lo que escuchamos en el consultorio, ¿no? Tiene mucho que ver con el hecho de obligar a una persona, ya sea hombre o mujer, a gastar su dinero en la familia, o en la casa, o en lo que alguien más dice, ¿no? Hay un administrador y entonces es la persona que decide, quien ejerce el poder es la persona que decide en qué se va a gastar el dinero, ¿sí? No le preguntan a los demás o a las demás miembros de la familia, sino una sola persona va decidiendo. También tiene que ver con el hecho de que no te permitan trabajar para que tú no ganes dinero, ¿sí? Y entonces te encuentres dependiente siempre económicamente de alguien. Ajá. Ustedes lo van a ver, si no es que ya lo viven en la cotidianidad, cuando empezamos a ganar nuestros propios ingresos, esto nos lleva a sentirnos lo que llamamos empoderadas, a sentirnos independientes, empoderados, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya puedo decidir en qué gastar mi dinero. Ajá. Y entonces cuando alguien violenta esto, cuando alguien me coerciona para que yo gaste mi dinero en otra cosa que yo no quiero o no puedo, entonces está ejerciendo violencia económica conmigo. Y la violencia patrimonial tiene un poco que ver también con la cuestión del dinero y con lo que se considera tus pertenencias. Sea lo que sea. Se ejerce mucho, por ejemplo, desde la parte de retener tus documentos personales, por ejemplo, ¿no? Si alguien ya no quiere vivir en una casa, en una situación y demás, la detienen o lo detienen a través de controlar sus documentos personales. Le quitan su acta de nacimiento, su credencial de lector, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nos vamos hacia el patrimonio más grande, tus bienes materiales, ¿no? Tus cosas personales, tus bienes materiales, a veces hasta la ropa, ¿no? Esa ropa no te queda bien o te ves ridícula o no vas a usar eso porque ya eres mi novia, mi pareja, mi esposa o mi esposo. Y entonces nos quitan nuestras cosas personales. Y bueno, pues lo hacemos más grande hacia las cuestiones de bienes materiales como una casa, un departamento, un coche, ¿no? Si una persona daña mi casa, mi coche, etcétera, estoy sufriendo violencia patrimonial. También si, por ejemplo, hacen una remodelación de un departamento, de una casa que es mío y no me lo preguntan y demás, o hacen un mal uso de ese lugar, también es violencia patrimonial, ¿sí? Hablamos también de lo que es la violencia espiritual, que es algo de lo que se habla menos, ¿no? Pero tiene que ver con que alguien me coaccione para que yo cambie mi forma de pensar, ya sea mi religión, mis ideas, mis principios, y me obligue a ejercer otro tipo de pensamientos, otro tipo de religión, etcétera, etcétera, ¿sí? O si no me permiten ir al culto religioso que yo quiero, que me gusta, con el cual me siento identificada o identificado, ¿sí? Ahí estamos hablando de una cuestión espiritual, también de mis ideas, no tiene que ser algo religioso, ¿sí? De mis principios, ajá. Por ejemplo, cuando nos dicen feminazis y demás, nos están violentando espiritualmente, porque nos están juzgando, prejuiciando, por tener ciertos principios como feministas. Y la violencia sexual, ¿qué entendemos por violencia sexual? ¿Quién quiere decir qué tipo de violencia sexual ha vivido o cree que es violencia sexual? ¿Sí? Cuando se obligan a tener relaciones sexuales, cuando no quieres, así sea tu esposo o tu mujer. Claro, cuando alguien te obliga, te coacciona, te convence a través de promesas, etcétera, o diciéndote, pues me tienes que cumplir, ya estás aquí, me tienes que cumplir. No tiene que ser necesariamente el esposo. Puede ser cualquier persona que diga, te subiste a mi coche y pues ahora me cumples, ¿sí? Tú sabías a lo que venías. Ajá. Y ya, eso es una violencia mucho más fuerte cuando ya hay un acto sexual. ¿Qué otras cosas podemos ver como violencia sexual? ¿Sí? Las miradas lascivas, los toqueteos, los toqueteos. ¿Sí? Las miradas lascivas, los qué, perdón? Los toqueteos. Que te toquetean lo que nosotras, antes decíamos, nos manosean, ¿sí? Los piropos también son violencia sexual, exactamente. ¿Por qué los piropos son violencia sexual? Que es algo que todavía cuesta mucho trabajo acomodar en la sociedad. ¿Por qué hablamos de esa cuestión de sentirse incómodas y sentirse invadidas? Porque nos invaden, porque nos hacen sentir incómodas e incómodos, porque también se ejerce contra los varones, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Las miradas lascivas, ¿sí? A veces no nos tocan con las manos, pero nos desnudan con la mirada, ¿sí? Los gestos, las gesticulaciones que se hacen con la lengua, ¿sí? Con la boca, ajá. ¿La música también podrás representar la música? La música, el reggaetón, depende cómo la vivamos cada una de nosotras. Si alguien nos dedica una canción, no sé, no conozco una en específico, pero nos la dedica, por supuesto que es violencia sexual. Si tú te sientes incómoda con eso, por supuesto que es violencia, ¿sí? Y además tiene una connotación sexual. Las comparaciones con otras parejas, con parejas anteriores, por ejemplo. Claro, ¿sí? Si nos están comparando física y emocional y en el desempeño sexual, ¿no? También, por supuesto, que eso es violencia sexual. Ajá, las nalgadas, los que nosotras decimos arrimones, ¿sí? Son violencia sexual, ¿sí? Porque la intención es sexual, no nada más lastimar físicamente a la persona, sino es adquirir un placer sexual de lo que estoy ejecutando contra la otra persona. O sea, que el acto de violación no tiene nada que ver con el placer ni con el erotismo. Es un ejercicio de poder. El acto del abuso sexual también, ¿sí? Y eso es algo que se ha ido afortunadamente avanzando en el sentido de que ya se nombra de esa manera. Y vamos a hablar un poco de lo que es la violencia emocional y psicológica, ¿sí? Son todas aquellas circunstancias que me hacen sentir incómoda o incómodo. No entiendo por qué, ¿sí? Tiene que ver, puede ser a través de los ELOX, de que alguien te discrimine, de que alguien te ignore, de que alguien, este, de que vivas una cuestión de racismo también, ¿no? El chantaje, la manipulación, el rechazo, las mentiras, la ridiculización, las bromas que te hacen daño, que te hacen sentir incómoda, incómodo. El ofenderte, ya sea con lo que se consideran majaderías o no, ¿sí? Con una cuestión de compararte con otras personas. El amenazar, el controlar, el prohibir y el destruir tus artículos personales, tu ropa, tus cosas, o desgarrarte la ropa. Todo eso, bueno, el desgarrarte la ropa y el destruir cosas, ya es una cuestión que se ve. Pero generalmente todo aquello que nos hace sentir incómodas o incómodos es violencia emocional y psicológica. Y es algo que es difícil de nombrar. Muchas veces decimos, es que no sé por qué no me gusta esto, no sé por qué no me gusta aquello. Pero es irlo descubriendo y demás. Es confiar en que lo que tú estás sintiendo, en que tu incomodidad es real. En que eso que sientes es hacerte caso. Si tú dices, ay no, mejor no me subo a ese coche, es hacerte caso. ¿Sí? Es, no, mejor no voy a esa fiesta porque no me late, porque algo siento, es hacerte caso. Es validar lo que estás percibiendo. O decir, a mí no me gusta. No me gusta cómo me tocas, no me gusta cómo te me acercas, no me gusta cómo me ves. Y tenemos derecho a decirlo. Entonces, la violencia psicológica es la más difícil de detectar y empezar a nombrar. La violencia emocional. Los chantajes y la manipulación son parte de nuestra vida cotidiana, desafortunadamente. Entonces, estamos muy acostumbrados. Nada más lean la cantidad de imágenes que mandan ahora por las redes sociales, la que sea, y va muy implícito el chantaje. El condicionamiento. Si tú no haces esto, no va a pasar esto, ¿no? Sin ofender a nadie, muchas de las imágenes que mandan de religión tienen mucho que ver con el chantaje. Ahí es donde la van detectando, ¿sí? Cuando hay un condicionamiento. Cuando te dicen, para que seas bonita tienes que pintarte, tienes que hacerte, tienes que, etc. Para ser hombre tenemos que ser fuertes, maltratar a las mujeres, etc. Entonces, todo esto es difícil, es muy difícil de empezar a nombrar, pero confíen en que si no se sienten cómodas o cómodos, es porque algo está pasando. Y háganse caso. Traten de hacerse caso en la medida de lo que sea posible. Y vamos a hablar ahora de lo que es la diferencia entre acoso y hostigamiento. ¿Qué entendemos por acoso? La frecuencia, ¿sí? ¿Qué más? Que no tendría por qué ser así. Si tú te sientes acosada por algo o hostigada por alguien, una sola vez es suficiente para nombrarlo de esa manera. Pero más bien es en la cuestión de quién lo ejerce, ¿sí? En la cuestión del acoso, aquí estamos hablando de hostigamiento y acá de acoso. ¿Qué observan en las imágenes? Lado izquierdo, hostigamiento, derecho, acoso. ¿No está siendo un extraño? Son extraños, no necesariamente. ¿Acá qué hay? Hay una cuestión jerárquica, una cuestión de subordinación, ¿sí? Es alguien que jerárquicamente se supone que tiene una autoridad ante ti, ¿sí? Puede ser una maestra, un maestro, puede ser un jefe. Creo yo que inclusive a nivel institucional, porque yo lo he observado, porque también estuve del otro lado. Alguna vez fui estudiante y también fui trabajadora de la UNAM. Y también los trabajadores administrativos o de cualquier tipo implican una cuestión jerárquica ante un estudiante. Y así se ejerce y así se vive, desafortunadamente, ¿sí? Cuando todas y todos somos iguales. Pero si la agresión viene de alguien que tiene una jerarquía sobre ti, se considera hostigamiento. Si es tu par, si es tu igual, se considera acoso. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Alguien más? La frecuencia, creo que para cuestiones legales sí es importante. Sin embargo, si ustedes se sienten acosadas u hostigadas, acosados u hostigados una sola vez, es suficiente. ¿Sí? Y aquí la invitación es a denunciar. Antes de que esto avance. ¿Sí? Empieza con un acercamiento. Muchas veces empieza a través de las miradas. Empieza con miradas lascivas, con estas gesticulaciones, con la lengua, ¿no? Que nos pasa mucho en el transporte público, ¿no? Que nos empiezan a ver. Estas miradas que se detienen en los senos, que se detienen en los genitales, ya sea de un hombre o de una mujer. En el hostigamiento, sobre todo, empiezan a acercarse, ¿no? Empiezan tocándote el hombro, tocándote la cintura, terminan abrazándote o te obligan a recibir un abrazo que tú no quieres o que te incomoda. Y esto va en aumento. En el hostigamiento tiene la característica, además, que hay una coerción, una coacción para que tú aceptes, este, hagas favores sexuales a cambio de algo. Ajá. Y esto va en aumento. Y puede ser una vez o puede ser algo que tenga cierta frecuencia. Ajá. ¿Alguna, perdón, alguna duda? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante una situación de acoso y hostigamiento? En donde sea que lo vivamos. ¿Qué podemos hacer? A ver, por acá está algo, pero como que... Como que no escuchamos. Porque no... La voz no te da cercanía de como estar, de... La idea no más que decirle a... No a las personas directamente, pero sí pedir ayuda. O sea, decir, oiga, pues, es que me está molestando. Sí, a las personas que estén cerca. Bueno, yo lo he hecho. Sí, pedir ayuda es una, ¿no? ¿Qué más? Si estoy sola en una oficina con alguien, en un cubículo, con una maestra, un maestro, ¿qué puedo hacer? Es que sabe que yo tengo, yo tengo como una molestia, porque, porque sí, o sea, hablas, te pasan este tipo de cosas, así se hagan más el mismo, y la gente no te hace caso. Es más, la misma ley está implicada en este tipo de cosas. Entonces, a mí, como mujer, como si se gana, me da mucho coraje, porque aunque tú le digas, ¿sabe quién me está viendo? No, también es esto como de parte de los, de decir, estoy exagerando, entonces, es como que a veces te quedas uno callado, se queda uno así, sin decir absolutamente nada, porque dice, a lo mejor estoy exagerando. A lo mejor en el metro simplemente, no sé, me la está, perdón, pero me la está rimando, porque hay mucha gente. Pero cuando es frecuente, o sea, es esto de que hablaba la compañera, que es frecuente, entonces cuando hablas, pero la ley no te va a parar para nada si no hay una penetración. O sea, todo se rige por faltas administrativas, entonces creo que a pesar de que uno hable, de que uno diga, y muchas veces no les hace caso, porque hasta la misma ley y la misma gente está implicada. Entonces es súper difícil, al menos para mí, bueno, al menos no me gusta quedarme callada, pero hay situaciones en las que me he quedado callada, y me da coraje con eso mismo, porque, vaya, o sea, no sabes qué hacer, te quedas en las mismas, y no se va a acabar, o sea, estás pensando que no se va a acabar y quieres cerrarlo, pero realmente es como, no, no sabes por dónde ir de la verdad. Claro, para eso estamos aquí, para encontrar caminos más cortos, ¿sí? Eso ya es un camino que va más allá del momento, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer en el momento? ¿Qué les gustaría hacer en el momento? ¿Me permites aportar algo? Bueno, para complementar un poquito, o mucho lo que decías, ¿cómo te llamas? Diana. Diana. Diana, pues a mí me da mucho gusto que hoy puedas decir en esta conferencia que estás enojada, ¿no? Y que no te gusta, y que estás cansada. Yo quisiera preguntarles a todas las que estamos aquí, y omito a los hombres, a los caballeros, porque realmente somos más las mujeres las que vivimos esta situación. ¿Cuántas de nosotras hemos sido violentadas sexualmente, acosadas, hostigadas? Entonces, levantemos la mano, levantemos la mano, alguna sola vez, violentadas, de alguna manera, de todos los tipos que acaba de explicar. ¿Mari? ¿Quién? Ok, y por allá veo manitas como que, es que no sé si sea o no sea, y justo es lo que pasa, que decía Mari hace ratito, no diferenciamos, no, no, está naturalizada. Y entonces, nosotras nos vamos a medir de acuerdo a cómo vivimos la violencia en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, digo, la violencia no se mide. De hecho, algo, el Politécnico sacó el violentómetro, buena herramienta, sin embargo, la violencia, ¿cómo o no? Porque no puede ser que a lo mejor algo que para mí es muy grande, para otra persona sea pequeñito. Entonces, no, la violencia no se mide, ¿no? Nos impacta de manera diferente. Entonces, si en casa nos violentaron hasta acá, ¿no? Y conocemos a una persona, nos relacionamos con ella, y cuando esta persona nos maltrata por aquí decimos, ah, pues, no es tanto, ¿por qué? Pues si en mi casa no me bajaban de pendeja, ¿no? O no me decían que era una inútil, que era una tonta. O sea, entonces, pues, él me quiere mucho, ¿no? Él no me trata tan mal, ¿no? Y entonces lo naturalizamos, ¿sale? Y ahorita, la mayoría de las que estamos aquí, pues, somos mujeres, ¿no? Y qué bueno, porque somos las que somos mayormente afectadas. Entonces, como decía Mari, ¿no? Qué bueno que estás aquí el día de hoy, ¿no? Ahorita vamos a continuar viendo otros aspectos importantes, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias, Rosario. ¿Qué otra cosa? ¿Qué podemos hacer en lo inmediato? Sí. Enfrentar en ese momento. Por ejemplo, a mí me pasó en el metro, como dice la chica, un tipo venía y no lo naturalicé a lo mejor y me di cuenta, porque era hora pico, pero ya vi que era frecuente. Entonces, volteé y le dije, óyeme, ¿qué te pasa? Entonces, en ese momento como que se sintió intimidado, como que pensó que yo lo estaba permitiendo y en ese momento se bajó del vagón. Ok. Ah, pues, muchas felicidades porque no es fácil hacer esto, ¿sí? Generalmente tendemos a ocultarlo, a oír, porque nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que nosotras lo provocamos, ¿sí? Entonces, no es cierto. Nosotras no provocamos nada. Nosotras no lo buscamos, no lo pedimos. No por el hecho de traer un pantalón ajustado, o una blusa escotada, o la ropa que sea, estamos pidiendo que nos toquen o que nos acosen o que nos abusen sexualmente, ¿sí? Mucho menos que nos violen. ¿Ok? ¿Qué se les ocurre o qué está haciendo en la fotografía de la derecha la persona que está siendo hostigada en ese momento? ¿Qué está haciendo? ¿Perdón? Rechazando. ¿Sí? Esto es muy importante. Aquí, en el momento del rechazo, hay otra cuestión de género, otro mandato de género que nos impone mucho a las mujeres. Y es una cuestión que nos enseña a que tenemos que ser agradables, que tenemos que complacer, ¿sí? Y entonces nos cuesta mucho trabajo poner límites, poner límites firmes, poner límites determinantes, porque no se nos educa para eso. Se nos educa para ser obedientes, para complacer. Entonces nos cuesta trabajo hacer esto. Sí, a lo mejor en el momento reaccionamos, pero luego le decimos, ¡ay, mira, por favor, no me toques! ¿Qué hace el agresor? Cree que estoy jugando o lo interpreta como mejor le convenga a él, cuando no es cierto, ¿sí? A lo mejor estoy muy asustada, a lo mejor muchas cosas, ¿sí? Entonces vamos a modelar Rosario y yo un poquito para que nos demos una idea de qué hacer. Y quiero ser muy clara, no es fácil hacer nada de esto. No es fácil hacer nada de esto porque de verdad se nos sigue maleducando, no se nos enseña a poner límites de ningún tipo a las mujeres y a los hombres de otra manera. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bonita. Qué bonita vienes hoy. Cada vez estás más guapa y más hermosa, ¿ya? ¿Para qué te puedo decir más cosas? Gracias, pero hazte para allá. Un poquito para allá, por favor. Pero me estás sonriendo. Pues sí, pero eso no quiere decir que quiero que te acerques y que me toques. Ay, no seas agro. Ay, por favor. Si eres bien purita, Ana, ¿no? Mira para que se te quite. Mira, te voy a pedir, por favor, que me escuches y respetes lo que te estoy diciendo. No. No es no. Ok, está bien. Ay, pues mi alma. Ay, pues mi alma. ¿Qué escucharon ahí? Que después de que hay un contacto, terminan con violencia verbal. O sea, esto de decir, ¿qué payasa o qué? Y hasta uno te hace sentir malo. Y dice, no, la verdad, soy una payasa. No te hace pensar. Sí, sí, sí. Miren, aquí algo importante. La violencia es intencional, ¿no? Como ya dijimos. Mari tenía la intención de acercarse. Ahora, ¿yo también fui violenta? No. Ok, porque eso es lo que pasa ahora, ¿no? Esto que decía hace ratito Mari ya nos dicen feminazis y de, ay, es que ustedes, ¿cómo pueden decir eso? Ahora ustedes son las violentas, ¿no? Y entonces, ahora resulta que nosotras violentamos, ¿no? Al agresor. No. Ella ejerce violencia y si yo me defiendo y detengo esa violencia, estoy reaccionando a esa agresión. No es que yo sea una persona violenta, ¿no? Porque a veces dicen, es que ustedes ya están reaccionando de la misma manera que los hombres. No, perdóname, pero las mujeres ya se están pasando, ¿eh? Ya se están pasando de listas. Ya hasta hablan como los hombres. Entonces, ya después resulta que pobrecitos, ¿no? Casi, casi los vamos correteando en la calle. Y de verdad, ¿no? Y entonces nos quedamos con esa sensación de, a ver si estoy siendo yo, ¿me estoy convirtiendo en una persona violenta yo también? No. Yo estoy respondiendo a esa violencia con una agresión, claro, porque me estoy defendiendo. ¿Sale? Entonces, no nos conjuntamos en este sentido, ¿no? De que estamos siendo violentas, no. Nos estamos defendiendo de las agresiones, ¿ok? Y para complementar lo que decía hace ratito Mari, es que se me olvidan tantas cosas que quisiera también compartirles. Es, nosotras, ¿cómo podemos empezar a cambiar, no? Y también, tache, digo nosotras, bueno, nosotras y nosotros, ¿no? Pero generalmente estamos en casa nosotras, educando, ¿no? A los hijos. Entonces, a las niñas, a los niños, son tan vulnerables, ¿no? Y son figuras que generalmente, y la mayoría de las personas, no respetamos, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos a una niña, a un niño, y se nos hace muy fácil, ¡ay! ¿No? Y ya lo tocamos, ya la tocamos. Pero, ¿cómo sabemos que ese niño o esa niña quiere que la toquemos? Y yo, por tener un poder, que es el que me da ser adulta o adulto, puedo tocarla, puedo agarrarle sus cachetes, puedo, ¡ay! Dame un besito, dame un besito, dame un besito, ¿no? Y luego los niños, y las niñas dicen, no, y dale, dale un besito a tu tío, a tu tía. A la abuelita, abuelita. Y entonces, esas son cosas que hay que revisar, desde nosotras, desde casa, darnos cuenta, y que no son normales. Hay que ver a las niñas y a los niños como personas, como seres humanos. Y nosotras, no utilicemos nosotros ese poder, ¿no? A querer tocarlas cuando nosotros queramos, ¿no? Gracias, otra vez, perdón. Ok. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Se ha puesto mucho esta cultura del silbato, ¿sí? Y ahorita más bien vamos a ir viendo qué cosas podemos implementar entre todas y todos, ¿no? Para irnos cuidando en lo inmediato, ¿sí? En lo individual. La cultura del silbato ha funcionado en otros países y funciona en comunidades y demás. Entonces, a lo mejor no puedo decir nada, pero ¿qué tal si sí me atrevo a tocar el silbato? Eso va para la agresión inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es algo con lo que no cuenta el agresor. Es algo con lo que no cuenta en ese momento, ¿sí? Entonces, esta parte también es importante, ¿no? Que busquemos cómo. Yo estaba viendo en internet y se me hace muy fuerte, pero pues cómo preparar gas pimienta también, ¿no? Este, no es nada complicado. Y entonces la ley marca ciertos mililitros, etcétera, ¿no? Entonces, ir buscando, pero sobre todo en esta parte de poner un alto, ¿sí? Poner, usar las manos, no usar el por favor, no es un favor lo que nos están haciendo, sino es detente, ¿sí? Te pido que no me toques, te pido que te hagas para atrás. Ajá. Y esto nos cuesta trabajo porque no nos lo enseñan, porque como dice Rosario, desde pequeñas, desde pequeños nos exponen, nos enseñan a ser obedientes, nos obligan a hacer cosas que no queremos hacer, a vestirnos de maneras que no queremos vestirnos, a escuchar cosas que no queremos escuchar, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que reaprender y sobre todo ver qué es nuestro derecho. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver un poquito cuáles son las dificultades con las que nos encontramos cuando decidimos, bueno, primero ya detectamos, ¿no? Que fuimos víctima de algún acto de abuso, de acoso, de hostigamiento. Ajá. ¿Cuáles son las dificultades que nos encontramos, no? Bueno, dice, la existencia de mecanismos lentos, poco operativos, que generan en situaciones de revictimización. ¿Qué es la revictimización? ¿Alguien de ustedes sabe qué es esa palabra que de repente anda sonando por ahí? ¿Alguien tiene idea? A ver, a ver. Si vuelves a ser víctima de otro delito, por ejemplo, en el caso de que ya sufriste violencia y vas a denunciar, si eres ignorada, creo que eres, te revictimizas ante la situación. Ok, sí, muy bien. ¿Allá atrás alguien quería? ¿Perdón? Era justo lo que dijo ahora. Ok, ajá, sí, allá atrás, sí. Cuando se banaliza la denuncia, cuando se burla, cuando la empequeñece, cuando no le da lugar. Así es. Y eran las mujeres del Ministerio Público. Así es, así es. Y todo esto es por cuestiones que padecemos, ¿no? Como sociedad, en donde no existe una capacitación, ¿no? Sobre género, sobre estos temas, en ninguna parte, ¿no? Y ni siquiera en las agencias especializadas, ¿no? Para delitos sexuales, ¿no? En donde se supone que debería de haber el personal capacitado para atender justo estas situaciones, ¿no? Entonces, esa es una de las dificultades que nos encontramos, ¿no? En el metro, por ejemplo, todos los días hay casos de acoso, ¿no? De abuso sexual. Y entonces, las compañeras dicen, bueno, es que, ¿sabes qué? Que para empezar, pues, se me hace tarde para mi trabajo, ¿no? Porque me van a correr, ¿no? Y otra es que voy a ir a donde es y en el camino los policías me van convenciendo de que no denuncie, ¿no? Llego a donde voy a levantar mi denuncia y entonces es, pues, ¿qué venía usted haciendo? Lo conoce, pues, ¿cómo venías vestida, no? ¿Estás segura que te quieres estar aquí cuatro o cinco horas? Porque va para cuatro o cinco horas, ¿eh? Entonces, pues, de una vez te voy diciendo como para que lo pienses y a ver si quieres estar, ¿no? Entonces, esa es la revictimización, ¿no? Entonces, pues, claro que lo pensamos cuando somos víctimas de estos abusos. Levantar la denuncia, aunque pensamos, sabemos que tenemos que hacerlo, ¿no? Pero esas son algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque si me corren del trabajo, ¿no? ¿En dónde voy a conseguir otro? ¿O quién me va a dar el dinero o qué? ¿No? Y entonces, bueno, esa es una cuestión. La otra, situaciones en las que la víctima se retracta de lo dicho, ¿no? ¿Y qué es esto que decía nuestra compañera hace ratito? Es que hasta dudo, ¿no? Estoy dudando si será así, o sea, sí, o estoy imaginando, o estoy exagerando. ¿Realmente es como para que viniera a poner una denuncia? ¿O realmente es para que fuera a decirle a las autoridades de la escuela, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Entonces, se retractan de lo dicho, ¿no? Porque, híjole, igual y no, no es cierto, ¿sale? La siguiente dice, el temor a que intervenir empeore la situación. Y yo me pregunto, ¿cómo podría empeorar una situación de abuso hacia mí? ¿Cómo se podría poner peor? A ver, ¿ahí atrás qué dijeron? Ignorándola, ¿no? Ok, ignorando, que haga yo todo un escándalo y que a la mera hora no pase nada, ¿no? Que ya que me animé, ya que les dije a mis compañeras y me dicen, sí, vamos, hacemos, ¿y qué creen? Que a la mera hora, pues no pasó nada. ¿Querías decir algo? Sí. Ah, pues podría ser esto que a veces te defiendes, no sé, me ha tocado ver que hay mujeres que están en el transporte público y resulta que les le dan un acachetado y le pegan a su abuso, entonces resulta que como hay testigos, como hay gente, resulta que quien se va a detenir es la persona que violenta a mí, o sea, entonces uno ya no, ya no, ya no, ya no quiere intervenir y precisamente porque se empeora y dice, bueno, tengo que ir a proteger y resulta que yo soy la que me voy al alcalde y me peen, entonces... Claro. ¿Se acuerdan del caso de la chica, gracias, de la chica de Interjet o la Arisquera? ¿Recuerdan? De Interjet. ¿Qué pasó, no? O sea, se viralizó el caso, este, salió la luz, bueno, se hizo un escándalo y resulta que finalmente, bueno, sé que para la chica no es que, no fue peor, ¿no? Sino que fue lo mejor, pero ¿qué pasó, no? Ahí, entonces, sí, perdió su trabajo, finalmente, ¿no? Entonces, son todas estas cuestiones las que nos hacen y son las dificultades que tenemos que pasar, ¿no? Nosotras encima de que somos las violentadas, ¿ok? Y, bueno, dice, el miedo a las represalias que pueda tomar el abusador con la persona que notifica, ¿no? Estas amenazas que decía hace ratito Mari, ¿no? Y aunque no nos amenacen, aunque no nos lo digan, nosotras tenemos ese temor, ¿no? Tengo en consulta a una chica que me decía eso, ¿no? Justo. Es que si él no me ha dicho nada, no me ha amenazado, pero yo tengo miedo de salir todos los días, ¿no? Y entonces, esto es justo, ¿no? El temor todos los días de estar cargando con este temor a las represalias que podemos recibir por parte de las personas que nos agreden, ¿vale? La siguiente, por favor. Y, bueno, dice la situación de indefensión de las víctimas, que esta indefensión, pues es también justo lo que hablaba Mari al principio, ¿no? Que crecemos con esta consigna de ser obedientes, ¿no? Entonces, así crecemos. Hace ratito también decían por allá, ¿no? Que nos dan el papel de servir, ¿no? Y entonces, pues prácticamente a nosotras nos preparan, pues para ser dóciles, para ser obedientes, para no decir, para sentarnos de una manera, ¿no? Incluso para expresar de la manera correcta, ¿no? Y entonces eso nos coloca en una posición de indefensión a nosotras mismas, ¿no? Y, bueno, la naturalización, la invisibilidad, ya habíamos comentado también, la falta de información respecto a cómo proceder, ¿no? ¿Ustedes saben cómo proceder aquí, en su escuela, en su universidad? Sí. Yo tenía una duda respecto a lo que dijo, por ejemplo, de la situación de indefensión de las personas. Sí. Y en cómo nosotros, nosotras mismas, por decirlo de una manera, no sé si sea correcto expresarlo así, nos reutilizamos, porque cuando tenemos la oportunidad de tener espacios abiertos a, cuando tenemos la posibilidad de informarnos, cuando tenemos la posibilidad de tomar ciertas estrategias, ciertos conocimientos, que puedan ayudarnos a combatir esto, no lo hacemos. Ok. Y no tomamos este papel en serio. Sí. ¿Te refieres a que nosotras mismas nos colocamos en esa situación? No que nos coloquemos, pero que cuando tenemos la oportunidad de discutirlo, no tomamos la decisión de hacerlo. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Brenda, yo te diría que todo es un proceso. Es un proceso que tenemos que ir pasando todas. Yo te puedo decir que yo hace años, 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 no pensaba como hoy. ¿No? Porque estamos, luego me da risa porque dicen, ¿dónde está ese sistema? Digo, siempre estamos aplastadas por un sistema y me decimos, ¿dónde está ese dichoso sistema? Pero es la realidad, ¿no? Estamos inmersas en un sistema en el que no nos deja ver con claridad, ¿no? Incluso este cuestionarnos a nosotras de, oye, es que, a ver, ¿por qué no te vas? Porque te gusta. Si no te gustara, ya te hubieras ido. Pero yo creo que a nadie, a nadie, a ninguna mujer le gusta que la estén golpeando en su casa. Y es justo esta, esta, este, indefensión aprendida, ¿no? Se llama, en la que estamos, ¿no? Entonces, no veo opciones, no veo puertas, no veo más allá, ¿no? Ustedes son afortunadas, les podría decir, por estar aquí en esta universidad. Hay chicas que ni siquiera tienen acceso a pensar, a pensar que pueden estudiar. Y entonces nos educa la obra en América, nos educan las novelas, porque es lo único que tenemos, Brenda. Enamorándonos. Enamorándonos, ¿no? O sea, eso es lo único que tienen estas chicas a veces, ¿no? Y entonces, qué bueno, ¿no? Yo te diría, vamos a volvernos, vamos a replicar nosotras. Vamos a ser como podamos. Todo esto que hoy nos vamos a llevar, vamos a compartirlo. Vamos a transmitirlo a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a los hombres. Yo creo que eso es lo que sucede, Brenda. Eso es, a mi parecer, lo que está pasando, Amanda. Es que yo considero que realmente está más allá. Creo que no es necesario saber tipificar la violencia para saber qué es violencia. Ok. Porque todos tenemos un sentido interno de si algo nos molesta o algo no nos gusta. Creo que es muy humano. Ok. Entonces, creo que lo importante es socializar lo que sabemos, que nos pasa, lo que las herramientas que nos han funcionado a nosotras, porque creo que no necesariamente hay un protocolo para que nosotros podamos tener la violencia. Así es. Creo que es muy importante que nosotras podamos saber que estamos al menos con la libertad de decir qué es lo que está pasando para visibilizarlo. Así es. No, yo no, no considero que, tengamos que, no creo necesaria la tipificación. Creo que es algo muy importante. Creo que es necesario saber sencillamente que si algo te lastima o, como yo siempre digo, te hace miserable. Claro. Es un momento de decirlo. Claro, claro. Y otra vez nuevamente lo que decíamos al principio, ¿no? Esta naturalización, darnos cuenta de que la violencia no es normal, no está bien, no nacieron violentos los hombres, las mujeres, no, no, este, no están enfermos, ¿no? No es una enfermedad, como decíamos al principio, es un acto de poder y es una decisión, ¿no? Porque si el pobrecito es que es muy violento, es como medio neurotiquito. No, no, le estamos quitando ahí la realidad, ¿no? Es una persona violenta. ¿No? Hace ratito también decían, este, de aquel lado, no recuerdo, decían, este, es que es el forzamiento del acto sexual. ¿Cómo se llama el forzamiento del acto sexual, de la penetración? Violación. Es una violación. Pero hasta nos da cosa a veces decir violación, nos da pena decir vagina, vulva, pene, ¿no? Todas esas palabras nos da pena. Entonces, sí, es una violación. No es un acto sexual, porque un acto sexual, pues, lo puedo interpretar como algo bonito, de diferentes maneras. Es una violación, ¿ok? Bueno, vamos a seguir, porque si no, nos vamos a quedar aquí dos horas. Y, bueno, el impacto en el docente, ¿no? Dice, a veces es difícil asumir la existencia del horror, el odio, la destrucción relatada, ¿no? Bueno, como docente y como personas, ¿no? Que a veces dices, oye, le conté y se quedó, bueno, no hizo nada, ¿no? Entonces, pensemos también en esta parte que tienen los docentes, ¿no? De que a veces es muy fuerte y a veces no saben cómo reaccionar, qué hacer, cómo aconsejarles a ustedes qué hagan ante estas situaciones, ¿ok? Y la falta de redes de apoyo dentro de la familia y de las instituciones educativas, ¿ok? Bien, bueno, aquí, hace 10 años que yo entré a trabajar al Politécnico, me preguntaba qué sucedía con las chicas que estudiaban ahí, en el Politécnico. Ahí la mayoría de las personas que conforman los grupos son hombres, ¿no? Como por 52 hombres hay 4 mujeres en los grupos, ¿no? Y entonces, conforme pasa el tiempo, se van quedando menos, ¿no? Y después ya son dos, después ya es una, deshacen grupos y bueno. Y entonces la mayoría son hombres. Y yo pensaba todo el tiempo cómo la pasaban las chicas ahí, entre tantos hombres. Lo que yo observaba es que las chicas se van masculinizando, ¿no? Es como adaptarse a la situación en donde están para poder sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, porque es literal, sobreviven ahí en la escuela. Y entonces, hace como 4 años, me aventé a hacer un documental, todo casero, en el que la directora del Centro de Salud Mental y Género, Alejandra Vox, me dio la teoría. Y entonces, recabé algunos testimonios de las chicas que han estudiado ahí en el Politécnico y la manera en la que ellas vivieron la violencia. Entonces, vamos a ver una parte muy pequeña y muy compactada de estos testimonios que estas chicas muy amables me dieron. En esa parte sí me sentía como que un poco acosada porque pues muchos profesores a lo mejor nos pasaban al pizarrón. Bueno, en mi casa nos pasaba al pizarrón pues para vernos. No tanto para que a lo mejor uno aprendiera, sino era para vernos. Nos insinuaban cosas. Y era difícil, pero como yo tenía la convicción de que tenía que sacar mi vocacional, pues yo seguía yendo. Había muchas compañeras que desertaban, pero pues yo sí tenía que terminar. Que nos dijo que como mujeres nosotras no elegíamos una ingeniería porque nos iban a acabar, ¿no? Porque no éramos como que buenas para eso. Y era constante eso que nos dijera que nosotras nada más, ¿no? En la ingeniería. Y a veces las miradas te hacían sentir hasta incómoda. A mí me asociaría una vez con un maestro que sí me pasaba el pizarrón y me miraba desde que yo me paraba de la silla hasta que pasaba el pizarrón. Estaba del pizarrón súper nerviosa, viendo qué estaba pensando, qué estaba haciendo, qué estaba, o sea, yo estaba de espaldas al salón y estaba nerviosa imaginándome que a lo mejor estaba haciendo caras o algo así. Entonces, no sé la verdad si las demás desertaban por eso, pero era raro ver al principio niñas y después ya muy pocas fuimos las que salimos. Entonces, no sé si sea por eso realmente o porque eso les hacía difícil. Me suicidio con un maestro, estábamos haciendo un examen oral y al finalizarlo me decía que si no fuera casado me pediría mi teléfono y yo. Que, bueno, ¿no? Estamos como que en un ámbito profesional y no debe de excluirse una cosa de otra. Y así como que, pues no me causó miedo, pero como que aprende a apartarse de ese tipo de personas. He notado como cierto acoso, pero no precisamente en la carrera de documentación, sino con profesores de otras materias. Sí es como decir que es la mirada, ¿no? Pero nada más. Tenía una, incluso una frase, no me gustaba mucho que dígame, porque yo que quería el cine, y ahorita estoy ahí, nos decía que había tres tipos de mujeres, las de las bonitas, las feas y las de cine. Entonces, uno se saca, digamos, y sí, no, ese maestro, como que llegué a excluirlo, porque sí, de verdad, nos hacía menos ahí. Cuando empecé yo con la carrera de automatización, dije, no, pues este, le voy a seguir con esto, porque de verdad es algo que me gusta, me llama la atención, hacer las instalaciones, pues me entretengo mucho y es algo que me gusta, pero la carrera está muy difícil y en realidad, pues este, es de puros hombres. Y entonces yo me pongo a pensar en, cuando yo tenga que salir a buscar un trabajo, pues la mayoría de los que se dedican a esto son hombres. Entonces, en una empresa, ¿a quién le van a dar la preferencia? Obviamente, al hombre. Yo, de hecho, iba en el taller de electricidad y también los profesores nos decían, ay, vamos a darnos toques, porque era creo que la primer clase, para, pues, perderle el miedo, ¿no? Dijeron, las mujeres, no. Y nosotros así de, ¿por qué no? También, o cuando hacíamos la instalación, también decían, a ver, este, siempre nos ponían en un equipo con hombres y una mujer. Entonces, obviamente, los hombres eran los que metían la mano y todo, y nosotros, pero es que yo también quiero, ay, no, tú mejor esto para allá, o pásanos las pinzas, o pásanos el cabrón. Entonces, así de, ¿por qué? Yo también quiero aprender. Yo creo que mi forma de vestir, sí, porque nunca traigo falda, nunca. Y, este, yo creo que mi forma de vestir, porque, pues, sí, sí es como esa cosquillita de que te van a empezar a molestar o te van a ver o te… No faltan que el maldoso que ya te ande tomando fotos sin que tú te des cuenta y parece mejor, ¿no? Se siente, no sé, como que la mirada a pesar de todos o incluso de llegar a decir cosas. Entonces, o sea, mejor apoyarse en alguien, como ir platicando o algo así, ya. Ahí en la escuela no… Bueno, a mí como mujer no me gusta ir por el pasillo sola. Siempre es con un compañero, un amigo. Ok. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? Yo me siento indignada. Cada vez que lo vuelvo a ver me enojo, ¿no? Hay cuestiones que podemos revisar, ¿no? Como esto que dice la chica, este… Pues, unas miraditas, pero nada más, ¿no? Así como, pues, poquito, ¿no? Entonces, esto es lo que decíamos hace ratito, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no? Otra dice, no falta el maldocito, ¿no? Que te esté tomando fotos por abajo. ¿Eso es ser maldocito? ¿No? Es un acosador, ¿no? Este está violentando sexualmente, ¿no? Entonces, la chica que dice, no quiero ni salir a las copias, ¿no? Siempre tengo que pedirle a alguien que me acompañe, ¿no? Enesime, ¿no? Entonces, esto es real. Y esto fueron cuatro chicas, ¿no? Falta otra chica que no está ahí. Pero no es que nosotras lo estemos inventando, ¿no? No es que estemos exagerando, no es que seamos feminazis, ¿no? Sino son cosas que pasan, son situaciones que pasan todos los días y en todas partes, ¿no? ¿Qué más decía esta chica? Pues, situaciones de verdad que todo el tiempo nos hacen enojar, ¿no? Y que les decía que era lo que yo justo veía en esta comunidad politécnica, ¿no? Entonces, pues sí, no es normal, la violencia no es natural y no es que nosotras tengamos que aguantarnos por estar en un mundo de hombres, ¿no? Fíjense a lo que tenemos que renunciar nosotras, a nuestra manera de vestir, porque si no, pues me van a acabar, ¿no? Entonces, aunque a mí me guste usar vestido y haga mucho calor, me tengo que poner el pantalón, porque no me la voy a acabar, porque ellos sí pueden andar de short, ¿no? Ellos sí pueden ir a la escuela, si nosotras no nos podemos poner un short, ¿no? Esto que decía la chica, decidí cambiar de carrera, fíjense qué fuerte, ¿no? Porque me di cuenta, que lo que cuentan aparte no ellas, de que los maestros que las miran, es que no nos incluyen, ¿no? Ustedes nada más vean, ustedes no se vayan a lastimar, ustedes no participen, ustedes no tienen oportunidad, ¿no? Y entonces mejor renuncio, renuncio a mis sueños, a mi carrera, porque ya vi que no tengo oportunidad, ¿ok? Bueno, les voy a pedir un favor, que cerremos todas y todos los ojos, unos segunditos, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos. Ok, ojitos cerrados, y vamos a ubicar una violencia que hayamos vivido en cualquier lugar, ¿eh? En cualquier lugar, una violencia que hayamos vivido. Ok, bien, muchas gracias. Muchas gracias a todas por haber traído a su memoria esta violencia, de la cual hemos sido víctimas. Y ahora vamos a pensar qué diferencia de esa violencia en la que pensé, a lo que está sucediendo ahora en mi universidad. ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? A ver, ahí atrás. Yo creo que algo importante que no hemos podido dilucidar es realmente qué está pasando, porque no tenemos hechos, pacientes, nadie se ha dirigido a nosotros como comunidad. Ajá, 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 sí, sí, te comprendo, ahorita lo retomamos. ¿Alguien más por acá? Dice, responsabilidades mínimas de la comunidad educativa, ¿no? Decías ahorita, es que nadie nos ha dicho, es que nadie nos ha informado, es que nadie, es que nadie, ¿no? Y entonces, nosotras también, y nosotros como comunidad educativa, tenemos responsabilidades. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como comunidad educativa? Dice, conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por los comités y los del carácter interno del plantel. ¿Ustedes conocen esos documentos que hay aquí? No. ¿Por qué razón? A ver, alguien que me quiera decir, porque ni sabía, o sea, no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué no los conocen? No están a la mano. ¿Qué pasa? ¿Dónde están esos documentos? ¿Existen? ¿No existen? No sé a dónde ir. Esa es una responsabilidad que nosotras podemos adquirir. Bueno, adueñarnos, ir a preguntar, conocer. Oye, ¿hay algún documento? Oye, ¿hay alguna normatividad aquí? ¿Hay un comité que se encargue de estos asuntos? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde puedo ir a tocar? ¿Quiénes son esas personas que están a cargo de estos casos? ¿Sale? Y la dos dice, reportar cualquier situación de riesgo que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. Conocer. Ustedes saben cuáles son las zonas vulnerables, pero bueno, hay situaciones de riesgo que se observa en áreas. Y a veces, ¿qué pasa? Las vemos y ¿qué hacemos? Somos indiferentes, ¿no? Y entonces, ah, no, pues este, pues es que así se llevan ellos. Pues es que esa pareja, así es, la verdad. Son bien tormentosos. Entonces, te metes y se enojan. Y luego ya cuando ves, ya están contentos, ¿no? Es lo que decimos, mejor ni te metas, ni digas ni nada, ¿no? Sí, allá atrás, ¿querían aportar algo? Sí. Respecto al punto uno, es que creo que muchas veces nosotros no nos responsabilizamos de lo que también debemos saber. Así es. Y también lo vemos como, muchas veces sabemos que está presente, pero también lo vemos como lejano en nosotras y a veces no nos ha pasado o nos ha pasado, como decían, algo en una medida pequeña, o lo hacemos. Entonces, lo vemos como lejano, ¿no? Como que no nos va a pasar y eso nos hace que tengamos como tales en interés de buscar la información, siendo que deberíamos de tenerlo en cuenta. Y respecto, por ejemplo, al punto número dos, que ahora estoy pensando, que dice, reportar cualquier situación. Como comentaba la compañera, tenemos mucha desinformación y muchas compañeras por miedo o muchas situaciones no lo hablan y no lo desconocemos. Y algo que no conocemos tampoco lo podemos abordar. Así es, ¿no? Por todas estas cuestiones emocionales que ya vimos, ¿no? Todas las dificultades a las que nos enfrentamos, ¿no? Y entonces, pero sí, tienes toda la razón, ¿no? También a nosotras nos corresponde apropiarnos de estos conocimientos, ¿no? Y si no los tenemos, ir a buscarlos. Porque es la única manera en la que vamos a poder ejercer nuestro derecho a que nos escuchen. Es la única manera, ¿no? No podemos esperar a que vayan y nos digan, oigan, o sea, sí, qué bueno que la escuela está haciendo, que está pasando salón por salón, ¿no? Sin embargo, no es necesario, no es necesario de verdad. Hay que hacer más nosotras, ¿no? Y, bueno, decía también la tres, que es identificar las zonas. ¿Ustedes saben cuáles son las zonas de mayor riesgo aquí en su universidad? A ver, allá, sí. Bueno, lo dicen, no estoy seguro. Dicen, ajá. No, estoy segura. Es cuando después del turno, bueno, en el turno de la tarde, en los baños de estos lados, porque prácticamente no hay mucha actividad en los compañeros y los profesores. Sí. Es lo que se escucha. Ajá, ok, ok. ¿Qué otras zonas, chicas, chicos, que ustedes identifiquen como zonas de riesgo, de mayor vulnerabilidad? Bueno, yo también tengo una duda. Sí. Y también he escuchado de compañeras que han sido visitadas fuera de la universidad, pero no lejos. ¿Están aquí en la red? En la red, claro. Y, entonces, sí, ¿podría entrar? Claro que sí. Pues es que la universidad, no sé, no sé, me falta información, la verdad. Ok. No sé qué tan, cómo decirlo, tan, o sea, tan, o sea, poder decir a la universidad es que me asaltaron aquí afuera en el puño rojo o aquí en periférico porque está cerquita y que la universidad no se pueda decirte que no o cosas así. Ok. Pero creo que es una zona de riesgo. Claro. Bueno, pues de ahí justo es la diapositiva que sigue, por favor. ¿No? Propuestas. Dices, no sé si sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Que si es o no es? Pues le compete a la universidad todavía. Y si dijéramos, si la universidad nos dice, no, mira, ¿sabes qué? Que aquí de la puerta para allá ya no eres mi responsabilidad. ¿Nosotras qué podemos hacer? A ver, porque es lo que hay ahorita, ¿no? O sea, no lo dicen, pero es lo que hay, ¿no? Ustedes saliendo de aquí, mira, ay, qué bueno que ya no estaban aquí adentro, qué bueno que ya se fueron. Bueno, ¿cómo nos podemos organizar para que sí sea competencia de la universidad? A ver, vamos a proponer, para eso es este foro, para eso es esta plática que decía Mari, ¿no? ¿Qué propuestas se les ocurren? A ver. Pues es que la universidad no es una institución aislada, creo que es una comunidad en la que pueden participar, como decía yo, bueno, lo estaba yo pensando en los servicios públicos. O sea, cuando hemos visto una patrulla aquí afuera, o en los alrededores, yo al menos yo no he visto ninguno. Ok, a ver, entonces fíjate, una, ¿cuál sería? Ya hiciste una propuesta, ¿cuál es? Pues poder como, no sé, más vigilancia de parte del, bueno. Sí. Poner vigilancia de parte de la seguridad pública, porque no nada más es una universidad aislada, o sea, tenemos tiempo también, no sé, se me ocurre también que los mismos locales, tal vez es como muy vago, pero que también estén observando los puestos ambulantes, o sea, que quién está viendo, quién pasa, como por qué está aquí, o dos asesinos, tal vez suena muy... No, no, no suena, no, es que, no, es que es lo que necesitamos, ¿no? Sí. Entonces, a ver, vamos a hacer como el pliego petitorio, pero quién lo va a organizar, cómo lo vamos a organizar, a quién se lo vamos a entregar, ¿no? ¿Cuál es el comité? ¿Quién va a decir? Ok, patrullas, ¿no? A ver, pasen el micrófono, ¿quién más? ¿A quién más? A todas nos afecta, ¿no? Todas vamos a los baños, ¿no? Que es lo que sucedió la semana pasada, hace, no es cierto, hace 15 días, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Porque nosotras tenemos la voz, nosotras tenemos la fuerza y el poder. ¿Ya vieron lo que sucedió ahorita en la UNAM? Hoy, el día de hoy, lo que está pasando en la facultad, ¿qué pasó? A ver. Este, yo creo que... Espérame tantito, tantito aquí, permíteme tantito. Sí, 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 sí. Bueno, dije que las alumnas de parte de prepa 5 también y parte de la UNAM tomaron de la facultad de filosofía y letras para, pues, justo hacerse visible todo esto. Ok. Entonces, nosotras tenemos el poder, ¿verdad? Que sí lo tenemos, ¿no? Si no nos escuchan, nuestras peticiones, tiene que haber una petición antes, ¿no? Para que nos puedan hacer caso. Pero si no lo podemos externar, no va a suceder. Pero sí, el día de hoy, la facultad de filosofía y letras está en paro, ¿no? Hoy están en paro. Y sí, la semana pasada, la prepa 5, pues, sí salieron a marchar, ¿no? Y entonces, parece que tenemos que hacer ruido para que nos hagan caso. Sí, discúlpame, ¿qué querías decir? Yo creo que es difícil pensar que algo fuera del marco normativo y fuera de la ley, porque también atravesar protocolos que ya están preestablecidos puede afectar nuestras intenciones. Entonces, algo fuera de la escuela me parece difícil de pensarlo, pero creo que dentro de la escuela la institución tiene la obligación de asegurar nuestra seguridad, no nada más a nosotras, sino... A toda la comunidad, claro, por supuesto. Creo que sigue siendo, ya nos habían dicho, cooperé para, pidieron que si pudiéramos redactar algunas de las cosas en un documento, en un grupo de la escuela, y yo no he visto que se activen los torniquetes. Entiendo que es lamentable que tengamos que vivir en esta especie de encierro, pero sí me parece importante que la institución tome medidas, no extremas, pero sí las medidas pertinentes, para asegurar nuestra seguridad dentro de la escuela. Entonces, creo que una de las primeras sería el hecho de que los torniquetes se activen y que realmente haya un debate en el que participen todos para arreglar los problemas también de las personas que están en la vendimia aquí dentro de la escuela. Ok, ajá. Porque, al menos yo, no estoy 100% segura de si todos son alumnos o no. Eso es, ajá. Entonces, creo que eso también es discutible y eso afecta a cualquiera, porque no sabemos quiénes son. Claro. No fueran, en tanto realmente no fueran todos estudiantes. Ajá. Creo que también dentro de los protocolos de seguimiento para la detención de la violencia debe de existir una brigada identificable. Ajá. Para que nosotras podamos tener un acompañamiento en caso de que ocurra otra situación de este tipo, ¿no? Porque también el hecho de que no haya una figura observable a quien nosotras nos podamos acercar. Así es. Y que nosotros podamos dar un testimonio y que eso proceda, además de todo, ¿no? Claro. Porque, como bien decía hace rato, el hecho de que no haya claridad de las cosas que han pasado aquí en la universidad, no nos, primero no nos alienta en absoluto para hacer nada. Ajá. Porque no sabemos qué pasa y qué va a pasar en caso de que nos sucediera a nosotras. Entonces, creo que también debe de haber un, pues, un comunicado oficial, ¿no? Ajá. Que es lo que es transparente a la situación de la universidad en cuestiones de seguridad. Ajá. Este, a lo mejor en diferentes términos, ¿no? Claro. Gracias. Y a ver, por ejemplo, si ya vivimos violencia, ¿saben ustedes a dónde acudir? ¿Saben con quién ir a levantar su denuncia? No. A ver, levante la mano quien no sabe. ¿A dónde acudir? ¿Quién no sabe? Ok. Vamos a bajar. ¿Quién sí sabe a dónde acudir? Sí. Nadie. Ok. Ajá. A ver, ¿a dónde puedes acudir? A jurídico. Ok. Dentro de las escuelas, a jurídico. Ok. Está bien. Dentro de las escuelas, a jurídico, también existen otras instancias externas donde nosotras podemos dejar un antecedente. Ok. Hay una parte que se encarga justo de la atención a actos violentos y nosotras, sin que sea una denuncia formal, podemos dejar un antecedente y describir la situación. Ok. Porque un acto de hechos, donde diga que tengamos nosotras herramientas para decir, sí me pasó y aunque el jurídico de la escuela no me está haciendo caso, ni el ministerio me está haciendo caso, existe un antecedente y existe una citación. Creo que, no sé si todavía exista, pero en el DIF, en el programa de Proven, abajo de, luego, luego en la entrada del DIF, ahí uno puede pasar a, no es una denuncia, porque realmente tienen los psicólogos y los trabajadores, así es una forma en la que nosotros podemos dar voz a lo que nos está pasando. Ok. Ajá. Y luego, pues sí, las instancias que tocan dentro de la escuela y también el ministerio. Claro. Muchas gracias. Entonces, bueno, nos damos cuenta con esto que estamos muy faltas de información, ¿no? Y que también no podemos dejar toda la responsabilidad a las autoridades de la escuela. No se puede, ¿no? Nosotras tenemos que informarnos y tenemos que saber a dónde ir, organizarnos, ¿no? Nosotras somos la fuerza. Si nosotras no lo hacemos, ¿qué ha pasado en tantos años, no? Apenas ahorita se está viendo un pequeño movimiento, pequeño. ¿Y quién lo ha hecho este movimiento? Nosotras las mujeres, ¿verdad? O sea, no veo que salgan hombres a marchar porque nosotras estemos mejor. Entonces, nosotras somos las que tenemos que hacer el movimiento, ¿están de acuerdo? Nosotras tenemos que generar estos cambios porque las afectadas somos nosotras, ¿ok? Entonces, yo las invitaría a que nos informemos, a que sepamos con quién acudir, a que preguntemos, a que nos organicemos, a que salgamos de aquí y repliquemos la información, repliquemos estas ganas de hacer cosas. Porque a mí me queda claro que las que están aquí es porque tienen un interés, ¿no? Porque quieren algo diferente, porque están preocupadas, porque les interesa. Entonces, que no se quede aquí nada más. Vamos a llevar la información allá afuera. Vamos a organizarnos. Vamos a recuperar ese poder que nos corresponde, que tenemos las mujeres, ¿ok? Decía hace ratito, Mari, cuando llegamos aquí hace ratito, sí, no con violencia, ¿no? Pero levantar la voz, hablar fuerte no significa que seamos violentas, ¿no? Vamos a exigir lo que nos corresponde nada más, ¿ok? Y bueno, la siguiente. Ah, pues la siguiente es muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas por su atención. Muchas gracias, Mari. Quiero reiterar que recordemos que la violencia no es natural, que la intención del agresor o la agresora siempre es hacernos daño y que podemos empezar a tener herramientas, a reencontrarnos con nosotras mismas para poder ejercer nuestro derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, eso nos corresponde a cada una, ¿sí? Nos podemos organizar también a nivel individual en el sentido de que, por ejemplo, si ya sé que hay riesgo en los baños, que yo no creo que nada más sea en la tarde, ¿sí? Yo entré hace rato y el baño estaba completamente solo. Entonces, por supuesto que en cualquier momento puede pasarnos una agresión, en la calle, una mirada, todo eso. Y para poder empezar a decir no, para poder empezar a defendernos, pues necesitamos un proceso individual. Entonces, sí está la parte institucional, pero también está la parte individual. Recordemos que tenemos derechos como personas y que la violencia no es natural. Entonces, es un conjunto de cosas lo que tenemos que hacer. Entonces, organicémonos para cuidarnos. Y ya sé que asaltan en el Puente Rojo, que no tengo idea dónde está, pero bueno, no me voy sola, ¿sí? Porque además, bueno, la cultura vial nos dice, usa los puentes, ¿no? Y entonces, es una contradicción social, pero entonces, nosotras nos organizamos. Y nosotros también, porque los hombres también pueden ser agredidos cotidianamente y desafortunadamente, somos las mujeres las que estamos más vulnerables y más expuestas por todas estas cuestiones de la mala educación que recibimos desde niñas, ¿no? Entonces, la invitación también es, pues a que en lo individual trabajemos para irnos convenciendo y aprendiendo que tenemos derechos y que por ser personas nada más humanas, tenemos derecho a una vida libre de violencia. Muchas gracias. 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 Gracias.